en mi barrio en aquel entonces existía un juego el juego del calamar ok carlos el final de la otra vez lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento de verdad, lo siento mucho muerto ojo 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 bravo, 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 bravo tú loco, no me rayes, eh episodio 1 un día de suerte ok no mires, no mires a nadie en la cara no hagas contacto visual con nadie, eh máximo coño, danizar hola claro, no, como ya no abrimos cartas, eh, danizar joder, p*** te he visto aquí otear a la gente carche, carche, no puedes venir aquí me salen solo a hacer chistes, carche, no hombre, no que estoy jocoso, carche, que haces tú aquí no, es que me he dejado caer ven, ven, que no te vean, que no te vean, corre, ven, ven, yo te juro ponte aquí esto que coño es, tirarse a la mierda esto es como que está saltando si no no sé tirarse a la mierda ojo, esto por qué esto solo lo he visto yo, lo voy a tapar que tal, como estamos, todo bien bien, y tú, y tú que tal bien, muy bien, muy bien pero ya de la vida, eh ¿dónde vas a llegar? hasta donde me lleve el destino la verdad o sea que hoy termino, hoy termina no sé si en algún momento no necesitas team, me avisas que estoy aquí vale, ojo, eh te lo digo, sí, sí, vente, vente y me hago team con el puto consumer que espero que no me escuche esto pero el cabrón es más malo en todos los videojuegos que yo que sé ¿sabes lo que te digo? la gente ahí en plan de sprint, sprint, sprint ¿puedes carrearme? y yo en plan de ¿con quién me junto? sí, vale, con el peor jugador de todos los de los 200 participantes claro, seamos amigos tú y yo como diviso mira, ay corría el año 2010 dijimos, ¿por qué no? ¿por qué no subir videos de videojueguitos? y mirad ahora mirad ahora toda la p*** Alex mi tío ¡Hombre! Alex mi tío que alegría me da verte y así poder decirte cabrón cabrón Egoland Egoland ah, bueno, que viene bueno bueno en la tercera edición si quieres yo te quieres que te ponga en una casa con por ejemplo ponme así me pongo a pensar misandia por ejemplo Alex molón cabrón me debes 3k del rewind no, no, no Alex molón por favor deja de seguirme tío no tengo más dinero te lo juro tío por favor de verdad en serio entonces les daremos una última oportunidad para elegir quieren volver a su antigua y miserable vida siendo perseguidos por sus acreedores o aprovecharon la última oportunidad que les ofrecemos se pasa se pasa no, no, no quítense 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 no, me quiten el primer puesto quítense ¡eh! atención todos los jugadores por favor deben esperar en el campo el cero este tío es el o esta tía es el cero el primer juego se llama Pamplona vale sí 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 es lo de los todos sí deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes mírame ahí estoy hola a lo mejor es como lo de los rirocenotes del falgai sabes que no es que vengan en una sola dirección ay, ay, ay hostia que que coño ahí va pero y pero y ahora que se hace vale entiendo entiendo correte a mí me lo pone en tercera persona tal cual o sea si me lo pongo en primera no sé ni dónde estoy realmente vale estoy adelantando gracias al pink ok gracias al lag mira 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 como adelanta gracias al lag mira 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 ojo que me pongo primero adiós tú que me han hecho rollback que quieren que pierda y no sabe cómo quita coño no ha muerto nadie no hostia que esto sigue hay un muerto que hay peña muerta aquí bueno hemos llegado ¿no? bueno pues ya estaría pues primera prueba pasada pues ni tan mal gente ni tan mal ¿por qué es un viejo Perchita? ¿no era Volkov o no sé qué pollas? Perchita ¿por qué eres un viejo? ¿por qué eres un viejo Perchita? quiero ver cuánta gente ha muerto que vaya subiendo el premio que vaya subiendo que suba eh ¿Maxo? sabía que estabas por aquí Ale he muerto tío no es verdad porque te he visto te he visto te he visto y sé cuando mientes perro como diría Comanche perro ¿qué pasa Rubius? menudo menudo evento va mal esto ha venido el Rubius a hablar conmigo directamente ha venido él ha venido él y se ha puesto aquí en mi cara ok ¿por qué? ¿por qué hay gente que va por ahí? tú que agobio me cago en mi vida no sé dónde coño uff que temazo ¿qué mierda es esto? what the fuck is this? bienvenidos todos al segundo juego atención todos los jugadores por favor formen un círculo alrededor de ella vaya por favor todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella ustedes deberán cantar con ella juguemos en el bosque si al preguntar la luz se enciende de color verde asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar si durante el tiempo de búsqueda son atrapados por el lobo serán eliminados pero 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 cuando el tiempo termine el lobo regresará a la cabaña y todos deberán volver al círculo mira cómo corro alrededor de la chica mira cómo corro yo me voy a ir allí juguemos en el bosque mientras el lobo no está juguemos en el bosque mientras el lobo no está lobo no está ¿dónde estás? no está 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 ¡Bien, bien, bien! ¡No está, no está! Ah, vale, no está, no está, no está, no está, no está Cuando sale verde ¡Bastar, bastar, bastar, el hijo de puta, bastar! ¡No está, no está, no está! ¡Bastar, bastar, bastar, ahora! ¡Bastar ahí! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Pero, pero, ¿me puedo ir de aquí, no? ¡Buah, cómo, cómo, buah! Estamos muertos ¡No, Kun! ¡Fush! ¡Bien, amigos! ¡Ay, Dios, qué nervios, eh! ¿Estamos vivos? ¡Uf! ¡No, creo que sí, eh! ¡Ahí está el lujo, ahí 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 está el lujo ¡Cállense, cállense, cállense, cállense! ¡Está buscando, está buscando! ¡Shh, sí, sí! ¡Se acerca, se acerca! ¿Cómo que se acerca? El lujo tiene mucho sexo ¡Pero cállense la boca! ¡Cállense! ¡Cierren la boca! ¿Vale? ¿Por qué se mueve la peña? ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué venís? ¡Fuera! ¡Fush! ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué viene para acá, eh? Cuidado, creo que viene para acá, mucha gente viene de allá Pero, 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 nos van a pillar por imbéciles, nos van a pillar por imbéciles ¿No se puede subir? ¿A que me pilla por gilipollas? ¿Tú lo has visto? ¡No! Yo muy de lejos, pero no sé por qué corrimos ¡Está ahí la puta madre, está ahí! ¡Hostia, está ahí, está ahí! Ya se va, hijo de la gran puta ¡Histia, güey! Por favor, todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella ¿Lobo estás? Sí, 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 ok, dale, dale ¡Aaah! Sí, está, sí, está Corre, 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 corre No puedo, no puedo ser más tarde, está precioso Aquí es imposible que te vea, ¿no? Me la voy a jugar aquí, tío Me la voy a jugar aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué corren? ¿Me la juego o qué? Todo el mundo corre Corre, ya no puedo correr Ya es tarde, ya me quedo aquí Luzo eliminado Luzo eliminado Está ahí, está ahí, está ahí Están los dos ahí Hay 800, hay 3 Hay 3, hay 3, hay 3, hay 3 Me cago en tu puta madre, Corru Me cago en tu puta madre Qué susto me has pegado Qué susto me has pegado, cabrón Por favor, todos los jugadores Formen un círculo alrededor de... ¡No, no, 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 no Perfecto, ves todos los ángulos de dónde te pueden ir ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Que te jodan, que te jodan! Esta peña parece que sabe lo que hace. Yo voy a mi sitio de confianza. Siempre me pongo aquí. ¡Hostia! ¿Qué dice? ¡No mames, no mames! Oye, mucha gente... No mames, ahora sí que no. Nada, nada, aquí caemos. Es mala idea, eh. Hostia, con la putísima masa, tío. Y que sea lo que tenga que ser. Loco, había otro. Había otro por aquí, eh, te lo juro. Había otro por aquí. Bien jugado. ¡No te confíen! ¡No te confíen! ¡No te confíen! ¡No te confíen! Vale, silencio, silencio. Hasta que no suene la arma no se muevan. Un lobo. ¡Siguen a su padre, poleros! Eh, ¿vienes por la izquierda? ¿Vienes por la izquierda? No, no, no. No viene nadie, no viene nadie. ¡Sí, derecha! ¡Rorra! ¡Sigue para la masa! ¡Gorra, gorra, gorra, que vienen! ¡Derecho, hay un lobo! ¡Hay un lobo, derecho! Hostia, ¿qué está aquí? Que está aquí, que lo tengo detrás. Que lo tengo puto detrás. En vez de ir a otro. ¡Corran, corran, corran, que en vez de ir a otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Que lo tengo puto detrás! ¡Puro la masa! Be careful, Dream. Le ha pegado alguien un bocado detrás de mí, eh. ¡Oh, pato! Esta peña ha venido aquí como muy corriendo. ¡Adiós, adiós! Que está cayendo peña, eh. Este es buen sitio, eh. Este es buen sitio porque puedes ver una esquina y otra. ¡Alefi! Quédate aquí, Agustín, por favor. ¡Qué sucio, tío! ¡Otro, y otro más, y otro más, y otro más! ¿Esto por qué corren de la izquierda? ¿Por qué corréis? 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 ¡Porque están locos! ¡Corren porque están locos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un día más para contarlo! Otra ronda no, tío. Otra puta ronda no, loco. ¿Lobo estás? ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! Yo creo que si me pongo aquí, ¿sabes? Y lo veo venir... Somos pocos aquí, ¿eh? No sé si me mola esto. Sí, sí, sí. Hay mucha gente ahí atrás, ¿eh? Y mucha aquí a la derecha también. Dale. Por la derecha, chicos. ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! Viene por la derecha, viene por la derecha uno, ¿eh? ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos en medio, vamos en medio! ¡Vamos en medio, vamos en medio! ¡Nos va a hacer sándwich! ¡Vamos en medio, vamos en medio! ¡Hostia, tías, qué malo! ¡Hay tres en medio! ¡Tres! Ahí hay uno, cuidado, cuidado. Acá, por el lado de la casita. ¿Y ahora qué? Por aquí yo sigo a grep. Es que te puede pillar tan random, ¿sabes? Que de repente no lo veas con una de estas mierdas y te pille. ¡Quietos, quietos, quietos! Quedaos aquí. No perdáis la calma. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! Me cago en mis muertos. En mitad, mitad del grupo, en mitad del grupo. No viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie. ¡Ven acá, eh! ¡Sí, sí que viene, sí que viene! ¡Ay, Sara! ¡La madre que te parió! ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Que voy de último! ¡Uf! ¿Dónde fue? No viene, no viene. Yo creo que ya está. Ya habíamos corrido demasiado, eh. ¡Oh, Muranz! ¡Oh, Muranz! Este evento no tiene sentido ya. Estaba hecho para Muranz. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi gente! ¡No! Escuchadme, escuchadme. Al otro lado del árbol. Vale, está lejos, está lejos. Tranquilos, tranquilos. Esperen el movimiento del grupo, en realidad. No miren el lobo. Sí, sí. Vienen corriendo. La gente corre aquí, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Vienen a la izquierda. Vienen a la izquierda. Aguantad, aguantad, aguantad. 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 ¡Adelante y otro! ¡A la izquierda, lobo! ¡A la izquierda, lobo! ¡Súper cerca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la verga! Ya no hay, ya no hay. Las peñas que se quedan quietas son… ¡Para, para, para! Mis putos héroes es la peña que se queda quieta en un sitio. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡George! 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 ¿Cómo que está la derecha? ¡Buah! Nos estamos separando, mazo. Voy a ir por aquí. ¡I'm scared! ¡I'm scared! ¡I'm scared! ¡I'm scared! ¿Dónde está la wolf? ¡Shhh! ¡Jorge! ¡Juerte! ¡Juerte! ¿Dónde está la wolf? ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Mierda también! ¡No! ¡Hostia, menos trece! ¡Joder! ¡Estamos! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡No lo sé! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todos los jugadores que han superado juguemos en el bosque! ¡Por favor! ¡Diríjanse al inicio del juego! ¡Vamoooos! ¡Pasa que quise la estación! ¡Quiso! ¡Quiso! ¡Ole! Ni tan mal, gente. Ni tan mal. El primer día completado. Lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido! ¡Yas! ¡Dios! ¡Menos mal, loco! ¡Menos mal que creía que me iba! ¡Ya estoy tranquilo! ¡Ya pase lo que pase, tío! ¡Ya pase lo que pase! ¡Ya estoy tranquilo! ¡Let's go! ¡Ha estado de puta madre, eh! ¡Superando expectativas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡P ser! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Han! 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 una pregunta yo tengo que ser un problema yo soy Alonra y yo soy una pregunta Rubius en la pelata y f**k, f**k, f**k you en la noche no puedes f**k, f**k, f**k en la pelata en polaco yo te digo a ti Rubius f**king you